Un inesperado revés judicial sufrió el municipio de Anjud luego que la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en diciembre y marzo por las comunidades de Puntra y Chepu en contra del Centro de Manejo de Residuos Sólidos y Transitorio, ubicado en Puntra del Roble. La decisión revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que en su momento inclinó la balanza a favor de la municipalidad, quedando en desventaja la acción legal de las comunidades opositoras al recinto sanitario. El espacio, ubicado en el Roble, inició sus operaciones en el mes de enero de este año en medio de un estado de alerta sanitaria que mantenía a la ciudad sin un destino donde depositar los residuos domiciliarios. La medida que esta vez favorece a los intereses comunitarios y ambientales tuvo eco en la propia comunidad de Puntra y en el área jurídica del consistorio, quienes se encontraron con posiciones opuestas al controvertido tema. Nos cayó muy bien la noticia, teníamos muchas dudas cuando vimos que había un dictamen de la Corte Suprema y ayer nos llegó ya el contenido de este dictamen. En realidad se confirma lo que nosotros hemos estado alegando desde el principio, que esto estaba al margen de la ley. Muchas entidades estaban mirando para el lado, la municipalidad hizo lo que hizo, la Seremi de Salud Regional no acató la ley, hizo resoluciones al margen de la ley y la SMA hace unas tres semanas confirmó nuestros peores temores, que eran un desastre con ese basural que instaló la municipalidad. Ahora, este dictamen de la Corte Suprema, en donde deja de lado a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, nos demuestra que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no tiene fuerza y no sabemos y no entendemos todavía si por algún interés político o por algún compromiso político no lo sabemos. Pero lo relevante es lo que dice la Corte en lo resolutivo del fallo. Ella dice que se revoca la sentencia apelada de 30 de julio último, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido por los actores ya individualizados. Pero aquí viene lo relevante, dice, solo en cuanto se dispone que la Superintendencia del Medio Ambiente deberá resolver el procedimiento administrativo pendiente dentro del término de 30 días contado de esta fecha, debiendo informar a esta Corte sobre dicho cometido. Asimismo, la Superintendencia, coordinadamente con los demás organismos públicos con competencia sectorial, ejercerá de manera eficaz y oportuna las funciones que la ley les encomienda a fin de adoptar de manera conjunta las medidas pertinentes que conduzcan a la resolución efectiva y global de este conflicto. La Corte Suprema, conociendo de todo el expediente administrativo en las dos causas, tanto en la causa promovida por la comunidad de Chepu y por la comunidad de Puntra Estación, no cierra el vertedero, que era lo que definitivamente estaba solicitando en su descrito. Mientras la comunidad de Puntra invoca la necesidad de que se produzca el cierre del depósito de basura, por su parte el municipio ancuditano aguardará que sea la Superintendencia del Medio Ambiente que cumpla con las disposiciones legales decretadas por el máximo tribunal de justicia. Más información www.puntraed.org